Mira como lo hace Si me caigo, me caigo Las rocas, todas las partes, lo voy a hacer rápido Le voy a ir a Toccata a ver si quiere estar en el ChopperStream Pero mira como Toccata juega Es una locura Dios Pero saben que da... Uy, quería jugar fogas con ella además Tengo que decirle Ay, esta bla... Toccata como esta Lo dije hace rato Dile que yo juego Only up Oye Dile que me enseñe a jugar only up Ay chicos, juego only up A ellos no les gusta que juegue only up ¿Por qué? ¿Quieres que juegue un ratito? Juegue un ratito, juegue un ratito Ay que se pasaron de Imaginales, se pasaron de Imaginales y cucarachos ya no los quiero De verdad No, 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 se pasaron Al inicio me decían Juega, juega Juega, juega, juega Juega, juega, juega Juega, juega Juega, juega Se transforma dice ¿Cómo que se transforma? ¿Para una beba? ¿Para una beba? ¿Cómo es? ¿Como eso? ¿Pero por un carro? ¿Seguro? Pues te voy a enseñar donde está ¿Vamos? Yo soy Juan Mario ¿Ve? ¿Ve? ¿Qué le pasa marquinal? Esta es seis, yo creo que es seis ¿Cómo que le pasa marquinal? ¿Qué? ¿Cómo que le pasa marquinal? ¿Para que nos mira? ¿Qué le pasa marquinal? ¿Qué no se acuerda? ¿No se acuerda qué? ¿Qué pareja en sí? A ver, ¿tú qué tienes hoy? A ver, ¿tú qué tienes hoy? Mira, creo que nunca se sabe ¿Cómo que nunca se sabe? ¿Cómo que nunca se sabe? Y lo que se sabe ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Están enfermas? Marquinal ¿Ya no te acuerdas marquinal? Uy, vino despeinado Vino despeinado, sí Pero yo soy el marquinal, ¿no? Pero yo soy el marquinal Miren, a Faita, ahí está ¿No terminó directo? ¿O no? Marquinal Ay, ¿por qué serán así? Yo no he dicho nada No, no, no me vino a troquear Ay, Dios De frente, porque ahí lo enfrentó Mira cómo juega Tocata